He nombrado Secretario de Desarrollo Rural a Rubén Chávez Villagrán, Director de Fomento Económico y Desarrollo Rural del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, egresado en Ciudad de Licias, con maestría en Desarrollo de los Agronegocios. Ha efectuado diplomados en la Facultad de Contaduría y Administración de la GUACH, Promoción Industrial y Atracción de Inversiones, Productor Agrícola de Básicos y Ganado Bovino desde el año 1985, Regidor y Funcionario Público en el periodo 92-95 en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, Promotor y Consejero de la Delegación Coparmex en Cuauhtémoc en el año 1988 y Fundador del Centro Patronal Coparmex, con sede en la misma ciudad en el año 2000, siendo el primer presidente del periodo 2002. Participó en la organización, creación y consolidación de la Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz, Unipro, en el estado de Chihuahua en el año 2000, siendo su director general hasta el 2011. Fue promotor y fundador del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, siendo su primer presidente en el periodo 2007-2010. Consejero de la Comisión de Competitividad y Sostenibilidad de Cadenas del Consejo Nacional Agropecuario. De 2015 a la fecha, primer presidente de la Alianza Protransgénicos. Gracias a Rubén Chávez por aceptar esta responsabilidad.